Bueno, pues yo vengo a hablar de un tema que afortunadamente está empezando a salir, digamos, en los medios de comunicación. Creo que es un tema importante del que toda la sociedad debe saber y del que se debería debatir y hablar. Voy a tratar de poner en contexto, aclarar también algunos términos o algunas cosas que están saliendo en la prensa. Yo vengo del mundo tecnológico, no es una charla técnica en cualquier caso. Tengo entendido que por el contexto de este curso hay personas de diferentes formaciones, entonces doy más por hecho que venís del mundo humanístico que del tipo de audiencia que suelo tener yo en mi clase. En cualquier caso, cuando empiezo planteando en mis clases esto, y eso tiene que ver con lo tuyo, el diseño es político, pues me suele mirar la gente con cara rara, pero creo que es algo, es una idea que solemos tener, que la tecnología es algo neutral e inocente. La tecnología no es algo neutral e inocente como no lo es el diseño de ningún objeto o de ningún espacio. Entonces, no sé si habéis oído hablar de los famosos bancos antimendigo en Madrid, no sé si en Zaragoza igual no tenéis, pero en Madrid sí. Si os dais cuenta de cómo está diseñado ese banco y esa parada de autobús, pues bueno, es un sitio relativamente refugiado que si alguien tiene que dormir en la calle, pues le podría venir muy bien ese banco. Sin embargo, pues alguien artísticamente ha puesto esa tablita ahí en medio para separar los espacios. El efecto que tiene esa tablita que está ahí en medio es que los espacios que quedan son absolutamente incómodos, incluso según el tamaño de la persona imposible tumbarse ahí a dormir. Y de ahí que estos bancos hayan acabado con el apodo en Madrid de bancos antimendigo. Tenemos otros diseños que ya son muchísimo más sutiles. Vemos ahí una decoración de un espacio público, un espacio público que en principio no está pensado para que la gente se siente, se compre una lata de Coca-Cola en el súper y se sienten ahí por 30 céntimos, creo que vale en el súper, a pasar la tarde tranquilamente porque está muy artísticamente decorado, impidiendo que la gente se pueda sentar ahí. Está muy bien esta foto porque se ve, digamos, que detrás de esa decoración hay una intención y es que la gente se siente en la terraza y se gaste su dinero en la terraza. ¿Qué tiene que ver todo esto con la tecnología o con el tema del que yo vengo a hablar? Pues que cuando hablamos de software o hablamos de aplicaciones informáticas, hablamos de tecnología, estamos también hablando de política. Y entonces básicamente esa es la idea que vengo a presentar. No sé si habéis oído hablar de esta mujer, de Cassio Neil, es una matemática que ha escrito este libro muy interesante que se llama Armas de Destrucción Matemática y que trata del tema de los sesgos y los algoritmos y cómo están los algoritmos presentes en nuestras vidas y cómo están afectando muchísimo a nuestras vidas. Y me gusta mucho esta cita de ella que dice que los algoritmos son opiniones incrustadas en código. Entonces tenemos que tener en cuenta cuando decimos que el software es política, que el software, un programa informático, hay que diseñarlo. Alguien tiene que pensar en ese programa y donde hay un diseño hay una intención y en ese sentido estamos hablando de política. Me suele pasar muy habitualmente en mis clases que la gente asocia política cuando hablar de partidos políticos. No, la política está presente en nuestra realidad, en nuestras vidas de muchas maneras. Entonces cuando hablamos de que el software es política y que hay que diseñarlo estamos hablando de que alguien tiene que decidir qué va a hacer el programa. Os he traído unos cuantos ejemplos que vamos a pasar a ver a continuación. Alguien tiene que decidir qué nos va a permitir hacer o no hacer ese programa y eso es lo que va a determinar un montón de cosas. Por ejemplo, Netflix no me da la opción de configurar si quiero que el siguiente capítulo se reproduzca automáticamente. Muy descaradamente el CEO de Netflix ha hecho unas declaraciones públicas diciendo que su mayor competidor es la necesidad de dormir de los seres humanos. Ese no dejarme configurar está hecho completamente a propósito, hay una intención. Eso es un ejemplo. ¿Qué información a raíz de la presentación que has hecho y de lo que marca este curso alguien tiene que decidir qué información va a obtener de nosotras o de nosotros esa aplicación o ese programa? Creo que la mayoría de la gente se descarga por ejemplo aplicaciones o acepta términos y condiciones de uso sin haberselos leído. A mí no me funciona la cámara de fotos en mi móvil porque cada vez que intento hacer una foto me pide permiso para hacer llamadas telefónicas. Eso no es una decisión técnica. Una aplicación que maneja una cámara de fotos y que hace fotos no necesita hacer llamadas telefónicas para funcionar. ¿Qué inferencias puede realizar sobre quienes lo usan? Y creo que en este sentido es muy interesante y muy importante que todo el mundo estemos concienciadas de que cada vez que hacemos un clic en algún sitio, por detrás hay una serie de algoritmos que están observándonos, que están aprendiendo y que están sacando un montón de conclusiones sobre quiénes somos, en qué estado de ánimo estamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso no es casual y en la mayor parte de las veces no es una obligación tecnológica para que funcione la aplicación. Es una decisión que se ha tomado en el diseño. Y todo esto que estoy comentando está enmarcado dentro de lo que digo que el software y los diseños son política y son políticas. Y una parte que me parece también imprescindible comentar es que se están utilizando actualmente en el desarrollo de aplicaciones técnicas de adicción. Hay un informe del Instituto Ráteno sobre los derechos humanos en la edad de la robótica o en la era de la robótica y está perfectamente documentado las mismas técnicas de persuasión, es decir, técnicas psicológicas combinadas con las posibilidades de la tecnología de las TICs, se están utilizando las mismas que las de las máquinas tragaperras en todas las aplicaciones que estamos utilizando, en prácticamente todas, para crear adicción porque su negocio está en que pasemos el mayor tiempo posible pendientes de ellas. Todo esto, digamos, está enmarcado dentro de lo que es política. Como me habían dicho o he leído que había algo relacionado con arte, no sé, supongo que aquí sí sabréis de quién estamos hablando, ¿no? ¿Conocéis Bosco? ¿Vale? ¿Qué tiene que ver Bosco con el software y con la política? Pues en realidad Bosco ha sido casualidad porque quería hablar de esto pero me hizo gracia, por el contexto lo puse, pero Bosco también es el nombre de una aplicación. Es una aplicación desarrollada por el gobierno español pero que usan las compañías eléctricas que examinan las solicitudes de bono social y de esta aplicación es la que saca el sí o el no. Te doy la ayuda o no te doy la ayuda. ¿Vale? Esto es un ejemplo de que el software es política y tenemos aquí a la Fundación Cibio que ha recibido numerosas quejas de personas que han solicitado este bono y que cumpliendo los requisitos según la normativa que está publicada esas personas piensan que deberían recibir esta ayuda y sin embargo el programa informático está diciendo que no y aquí hay un conflicto y esta fundación ha examinado las quejas de estas personas con la normativa en la mano y dice pues parece que tienen razón, han hecho una serie de pruebas con la aplicación, parece ser que la aplicación no está aplicando la normativa correctamente, se han hecho una serie de denuncias y el problema que nos encontramos ahora mismo que es otra de las partes importantes de las que vengo a hablar es cuánto sabemos de por qué toma o no toma una determinada decisión, un algoritmo, un programa informático. Esto ahora mismo está en los tribunales de justicia porque esta fundación está solicitando al gobierno que le dé el código de la aplicación, que les deje ver ese programa ver las tripas del programa, ver cómo funciona el programa y poder revisarlo, poder auditarlo y de momento el gobierno se ha negado, entonces lo han llevado a los juzgados para ver si hay algún juez o alguna jueza que pueda determinar si el gobierno debería proporcionar a la ciudadanía ese código fuente. Voy a hablar ahora un poquito más a lo mejor del código fuente, entonces esta cita también me gusta mucho mencionarla porque estamos en una situación o en un momento y de esto se lleva hablando mucho tiempo, esta es muy antigua donde se habla de que el código es ley y es que al final el que exista o no exista una casilla para marcar algo está determinando qué es lo que podemos y no podemos hacer. Entonces traigo varios ejemplos, hemos hablado ya de Cibio pero ahora estamos hablando por ejemplo de que las policías en general, traigo varios ejemplos de varios países, están utilizando estos sistemas estos sistemas normalmente sistemas ya muy complejos, sistemas de inteligencia artificial y los están utilizando para sacar conclusiones sobre por ejemplo en este caso si alguien ha escrito una denuncia falsa, entonces tenemos un sistema de inteligencia artificial en este caso que se dedica al procesamiento de textos, que examina el texto que ha escrito una persona en una denuncia y el programa decide si esa denuncia es falsa o esa denuncia es cierta y si el programa decide que la denuncia es falsa pues le quita el trabajo a la policía de tener que tomársela en serio, investigar y demás. Entonces he marcado aquí con rojo algo que creo que también es importante que tengamos en cuenta y que sepamos, estas aplicaciones o estos sistemas no tienen un 100% de fiabilidad o de aciertos. Aquí la policía, esto es de la página directamente de la policía, dice que tiene una precisión de más del 90% no dice cuánto más del 90%, igual es el 90,5%, eso no lo sabemos. Y aquí se plantean un montón de cuestiones éticas, filosóficas y políticas, pero una de ellas sería ¿y entonces qué pasa con el 10% de denuncias que sí que son ciertas, que la aplicación ha fallado y que se van a quedar sin investigar? Más ejemplos y este ya empieza a ser un poquito más, para mi gusto, tenebroso. No sé si habéis visto la película Minority Report, la habéis visto. Vale, pues esa película no es ciencia ficción, esa película es la realidad ahora mismo. La policía del Reino Unido está utilizando sistemas de inteligencia artificial que examinando una serie de datos sociales y demás de la población puede determinar o adivinar si alguien va a cometer un crimen en los próximos meses con adelanto y entonces lo que se quiere poner en marcha, dicen que todavía no la están utilizando, pero lo que se quiere poner en marcha en este caso es un sistema de asesoramiento y acompañamiento de la policía a esas personas que la aplicación ha indicado como potenciales criminales, pero potenciales en el sentido de que todavía no han cometido ningún crimen, simplemente es que la aplicación predice que en unos meses es muy probable que esa persona vaya a cometer un crimen y entonces la policía se pondría en contacto con esas personas y les asesoraría o acompañaría para tratar de evitar que cometan ese crimen. Bueno, aquí tenemos varios ejemplos más, pero si veis en la última hay una denuncia de lo que hace o no hace el gobierno chino, pues también es bastante difícil saber, pero parece ser que el gobierno chino ya está predeteniendo a personas en base a predicciones que hacen sistemas de inteligencia artificial sobre personas que podrían cometer crímenes. El gobierno chino lo niega, pero la asociación esta de Human Rights Watch está denunciándolo. Vemos un montón de sistemas que se están utilizando por parte de la policía. La policía de Los Ángeles tiene un sistema de inteligencia artificial conectado a las cámaras de los coches que va viendo la gente que hay por la calle, por donde van pasando los coches, manda esa información al sistema y el sistema con información que tiene de fichas policiales, de toda la información que tiene recogida la policía sobre las personas, les va poniendo una nota de potenciales peligrosos o peligrosas a esas personas y entonces la policía se centra más en vigilar a las personas que el sistema marca como más peligrosas. En Holanda también se está usando, en Estados Unidos hay otra que también es bastante polémica, que es el PredPol, que lo que hace es determinar, lo mismo, es un sistema de inteligencia artificial que determina en qué barrios o en qué calles o en qué zonas hay más probabilidades de que se cometa un crimen para que la policía pueda gestionar mejor sus recursos y entonces centrarse en vigilar más determinadas áreas o determinadas calles o determinadas zonas. Y creo que con los ejemplos que estoy poniendo se va viendo un poco por dónde va el tema, la polémica de la cuestión de los sesgos y los algoritmos. No sé si queréis comentarme algo, ¿conocíais estos sistemas? ¿Sabíais que esto sí? ¿Sí? ¿Hay gente que no? ¿Sí? En general sí. Vale, y este también lo quiero traer porque estamos hablando de gobiernos y de policías y demás y parece que política es solo eso, pues no. Por ejemplo, Facebook, no sé, también esta noticia a Facebook le está dando mucha caña en el New York Times últimamente y entonces ahora estamos sabiendo más de lo que hace Facebook. Facebook tiene dos patentes que a partir de los patrones de las motas de polvo de la cámara de fotos de vuestro móvil, pues si hacéis una foto y tenéis cuenta en Facebook y se os ocurre subirla a Facebook, puede determinar el sitio donde estabais cuando hicisteis la foto. Pero no solo eso, cruza la información de los patrones de las motas de polvo de las fotos de mi cámara con las de otras personas que también están subiendo fotos a Facebook y entonces Facebook también saca conclusiones sobre no solo dónde estaba una persona, sino posiblemente con bastante probabilidad, es cierto, con quién estaba esa persona. Y estos son ejemplos de diseño, cuando hablaba de el diseño es política, cuando alguien tiene que decidir voy a invertir dinero, voy a invertir esfuerzo en desarrollar una aplicación, en desarrollar un software, alguien tiene que decidir qué va a hacer ese software y para qué lo va a usar. Y bueno, pues Facebook tiene dos patentes que normalmente no son gratis las patentes y cuestan mucho dinero. Entonces tenemos que darnos cuenta que si hay gente invirtiendo mucho dinero en hacer estas cosas es por algo y tenemos que empezar a pensar por qué les interesa invertir dinero en hacer estas cosas. Y eso también es política y la política no viene solo de los gobiernos. ¿Todo el mundo sabe lo que es un algoritmo? ¿Habéis visto alguna vez un trozo de un código de un programa? Sí, ¿no? Más o menos, sí, ¿no? Vale, entonces esto es un algoritmo tradicional. Un algoritmo tradicional, pues en una serie es muy cortito y muy pequeño, un algoritmo, un programa como el de Windows, pues tiene millones de líneas de código, pero digamos que es un tipo de algoritmo donde invirtiendo más o menos tiempo porque tenga más líneas de código, si ponemos a ejecutar el programa, el programa hace cosas raras, o saca resultados raros o resultados erróneos, pues es cuestión de revisar ese código. Hay también herramientas automáticas para revisar el código que nos pueden ayudar a ver dónde está el problema y decir, pues justo aquí en este else que hay aquí, en este ip, pues le falta una línea o le sobra o he puesto mal el tipo de variable, etcétera, etcétera, y corregirlo. Cuando hablamos de sistemas de inteligencia artificial y he puesto a propósito la palabra salto, estamos dando un salto, estamos dando un salto en muchísimos sentidos en términos técnicos. Estamos dando un salto porque estamos hablando de sistemas que ya son muy complejos, no muy tochos como puede ser lo de Windows y relativamente complejo. Windows o Ubuntu también tiene millones de líneas de código y son sistemas que están basados en lo que se llama el aprendizaje profundo, es decir, que lo que hacen básicamente es detectar patrones dentro de un conjunto de datos y sacar una serie de conclusiones. Y sacar una serie de conclusiones quiere decir que van a dar siempre el resultado en el que tiene más probabilidades de acertar. Son resultados de tipo estadístico. Como ejemplo puedo poner un sistema de inteligencia artificial al que se entrenó para que aprendiera lo que significa cocinar con fotos de gente cocinando. Y claro, las personas que eligieron las fotos de gente cocinando no estaban pensando en este tema de los sesgos y demás y entonces se dan cuenta que el sistema, además de aprender lo que es cocinar, además el sistema saca la conclusión de que las mujeres somos las que cocinamos. Que las mujeres cocinan, tienen que cocinar las mujeres. Revisando qué es lo que había pasado, cómo el sistema había llegado a aprender eso, se dan cuenta que las personas que han seleccionado las fotos para entrenar al sistema y que aprendan lo que es cocinar, pues la mayor parte de esas fotos, 70% de esas fotos, un porcentaje muy alto, eran de mujeres cocinando. Con lo cual el sistema no solo aprendió lo que es cocinar, le enseñaron de una forma, en este caso sin ninguna intención y de forma totalmente inconsciente, que resulta que son las mujeres las que cocinan. Entonces, como el 70% de esas fotos lleva a mujeres cocinando, si le preguntan al sistema quién cocina, el sistema tiene un 70% de probabilidades de acertarse y dice que es una mujer y llega a la conclusión de que es una mujer. Y otra característica de la que no sé si estamos suficientemente conscientes es que estos sistemas son fáciles de engañar. O sea, quería haber buscado un vídeo y no me ha dado tiempo de los famosos coches autónomos que conducen solos, pero resulta que, y está documentado, y yo he estado leyendo varios papers que tampoco he conseguido encontrar, donde una pequeña variación en los datos de entrada hace que el resultado de salida sea muy grande. Entonces, los coches autónomos, con pequeñas variaciones en las señales de tráfico, dejan de reconocerlas y se han hecho pruebas, por ejemplo, con señales de stop y si la señal está un poco dañada o lleva una pintada y demás, pues el coche ya no reconoce la señal como stop y se lo salta. Este que yo he traído es de un grupo de investigadores del MIP que descubrió cómo era facilísimo engañar un sistema de inteligencia artificial de Google hasta el punto que estamos hablando, el paper que yo leí le daban una foto de un gato, le hacían unas pequeñas variantes a la foto del gato y el sistema decía que aquello era guacamole. O sea, que quiero decir que estamos hablando de unas variaciones enormes en la salida con respecto a pequeñas variaciones en la entrada. De hecho, eran unas pequeñas variaciones en la foto del gato imperceptibles para un ojo y para un cerebro humano y en este caso es una tortuga con un rifle. Entonces, creo que eso es algo que también es importante, sobre todo porque se están utilizando también muchísimos algoritmos de reconocimiento facial que funcionan con inteligencia artificial. Entonces, como ya he comentado y ya he comentado el ejemplo, estos sistemas se entrenan, es decir, aprenden y se los da por buenos una vez que han pasado una fase de entrenamiento a los que se les da un conjunto de datos y ese conjunto de datos alguien tiene que seleccionarlo y alguien tiene que seleccionarlo, es un ser humano que normalmente tiene sesgos, prejuicios, ideas y demás sobre las cosas. Y otra parte importante y se está hablando mucho ahora, o yo he leído en muchos sitios que se está diciendo que estos sistemas son de caja negra y aquí sí me gustaría hacer una precisión. Cuando se habla de inteligencia artificial, en realidad se está hablando de muchas tecnologías muy diferentes, hay muchos tipos de sistemas de inteligencia artificial diferentes. Algunos, es verdad, y ahora vamos a ver algún ejemplo y líneas de investigación que hay porque es un problema, ni los propios diseñadores o diseñadoras de estos sistemas son luego capaces de saber por qué el sistema ha llegado a una determinada conclusión o ha dado un determinado resultado. Y otros tipos de sistemas de inteligencia artificial sí son mucho más trazables y como en el caso que decía de los millones de líneas de código, por muchos millones de líneas de código que tenga, echando un poquito más de rato, se averigua dónde está el problema, se detecta y se puede corregir. Entonces quería hacer esta precisión, digamos desde un punto de vista periodística a lo mejor está bien dar difusión al tema de la caja negra, desde un punto de vista técnico no es una apreciación o una visión rigurosa de lo que es la inteligencia artificial. Entonces sí entender que todos los sistemas de inteligencia artificial, aunque se use este nombre, no son iguales, no tienen todos la misma opacidad, ni la misma complejidad, ni el mismo diseño, en fin hay bastantes diferencias. En cualquier caso quería citar a este profesor que es profesor de inteligencia artificial de un tipo de sistemas que están siendo muy utilizados actualmente de Machine Learning, que es este señor que dice que todavía queda mucho camino técnico, científico, para recorrer, para poder asegurar que un algoritmo y un sistema que hemos diseñado pues sea justo, sea equitativo y sobre todo, y esta palabra creo que va a empezar a salir más a la luz pública, el tema de la explicabilidad. Bueno, esta simplemente la cogí porque no sé si tenéis una idea un poco, esto es una red neuronal, antes se hablaba de Machine Learning, ahora hablo de redes neuronales, todo esto está englobado en inteligencia artificial, pero son sistemas que tienen arquitecturas y complejidades y problemáticas muy diferentes, pero para que os hagáis una idea, ¿vale? Pues ya no estamos hablando de un programa con un IFELS, no sé qué y no sé qué, estamos hablando de que diseñamos esas células, esas redes neuronales que realizan una función que es una interconexión de montones de redes y de células que tienen diferentes capas además y a las que se les da unos datos, se supone que van aprendiendo y una vez que se da por bueno el sistema se lanza a explotación, se lanza a funcionar. Lo de los sesgos cognitivos, entiendo que más o menos sabemos lo que son, no sé si conocéis el famoso experimento de los psicólogos, ¿lo habíais visto alguna vez? Si tuvierais que decir, si yo os digo una se llama Bouba y otra se llama Kiki, ¿cuál diríais que se llama Bouba? ¿La de la derecha? ¿Vale? Entonces esta es, en mis clases pasa igual, Bouba es esa y Kiki es esta y parece bastante obvio, pero no hay ninguna razón, no hay, sí, parece obvio, ¿no? Pero sin embargo, ¿por qué? Eso es, exactamente, pero así es como funciona nuestro cerebro, sí, la Bouba redondeada, el sonido Bouba, el sonido Kiki, si nos ponemos, pero cuando decimos eso es como una respuesta rápida, donde el cerebro ha estado procesando de una forma muy inconsciente una serie de informaciones que tiene ahí y es la forma en que funciona nuestro cerebro, tomando estos atajos y tomando estas decisiones rápidas y muchas veces, pero no hay ningún motivo, realmente no hay ninguna razón por la que tenga una que llamarse Bouba, la de la derecha, podría llamarse perfectamente Kiki. Entonces, cuando, esto también es otra precisión que quiero hacer, porque se está hablando mucho de los sesgos en los algoritmos, pero lo que yo me he dado cuenta es que en la bibliografía, en la literatura en inglés, se está utilizando la palabra bias y la palabra bias en inglés tiene dos significados que en castellano deberíamos traducir de dos formas diferentes. En unos casos sí se están refiriendo a estos sesgos cognitivos, pero en otros casos la palabra bias en inglés se refiere directamente a prejuicios que tenemos sobre las cosas. Entonces, en ese sentido, sí me gustaría hacer esta precisión. Cuando estamos hablando de sesgos en los algoritmos, en castellano, por lo menos lo que yo he visto publicado, sobre todo en la prensa, unas veces se están refiriéndose a la parte de sesgos cognitivos, como es el ejemplo que os he puesto de las fotos de cocinar. Si las personas que hacen la selección de fotos no son conscientes de que todos los seres humanos tenemos sesgos y no hacen, digamos, un análisis previo o se paran a pensar de forma consciente, si además quieren que el sistema saque la conclusión de que es que las mujeres es a las que nos toca cocinar, pues, digamos, vemos una serie de efectos en las aplicaciones o los algoritmos que están relacionados simplemente con todo este tipo de sesgos que tenemos las personas y que se reflejan o que heredan o que acaban siendo reproducidos por estos sistemas y no solo siendo reproducidos. Es muy importante que seamos conscientes que son reproducidos y exagerados, porque el sistema siempre va a tender a dar la respuesta con la cual sabe que tiene más probabilidades de acertar, ¿vale? O sea, que es muy importante. Estos sesgos inconscientes se los trasladamos y estos sistemas los reproducen y los exageran. Pero luego hay otra parte donde yo veo que en inglés se está hablando de biases y se está traduciendo por sesgos, pero no se refieren a los sesgos cognitivos, se refieren a la otra parte que yo estaba diciendo del diseño. El diseño es político y en el diseño ha habido alguien que ha tenido que tomar una decisión de hacer unas determinadas cosas de una determinada manera, ¿vale? Ahora vamos a ver varios ejemplos y en este caso yo lo diferenciaría y creo que es importante diferenciarlo porque hay muchos comportamientos de estos sistemas y de estas aplicaciones que se deben pura y duramente a una intención, a unos intereses y que están hechos de forma totalmente consciente y totalmente deliberada. Y que son efectos muy diferentes a los otros que estamos viendo de los sesgos. Entonces vamos a ver algunos ejemplos, lo he puesto entre interrogaciones, pero yo le pregunto a mi súper amigo Google, le pregunto por lo que es la masculinidad y le pongo un mail y me da esta visión de lo que es la masculinidad y no sé, me gustaría que me dijerais si os parece que está sesgada o no o como lo veis, un poquillo, ¿no? Un poquillo, ¿no? A mí también me lo parece. Pero bueno, nuestro amigo Google en temas de género no es especialmente delicado. No sé si conocéis esto que ha estado dando vueltas por Twitter que lo puso... No sé si conocéis a Zeynep Tufeki que es turca. Bueno, el turco es un lenguaje neutro con respecto al género entonces el traductor de Google ya ha hecho la prueba de castellano a turco y en inglés también. Entonces yo le digo que ella es ingeniera y me va a dar el mismo resultado que en turco que si le digo él es ingeniero porque el turco no diferencia entre él y ella. Sin embargo, cuando le doy a la traducción inversa de turco a castellano me dice él es ingeniero porque no sabemos si han sido personas vagas que directamente pues pasan de plantearse que como en turco no podemos distinguir él o ella pues a lo mejor el resultado debería ser él o ella es ingeniero o ingeniera. Pero no. Resulta que si le decimos que él es enfermero nos lo pasa turco y cuando le damos a la vuelta no es que hayan sido vagos y hayan decidido que pasan de hacer esta especificación es que parece ser que las personas que han implementado este traductor de Google tienen muy claro qué profesiones tenemos que ejercer las mujeres y cuáles tienen que ejercer los hombres y entonces pues al enfermero me lo cambio por enfermero. ¿Diríais que esto es un resultado sesgado y un diseño que puede contener sesgos? Yo también yo también diría que sí. Vale y luego tenemos otro tipo pero probablemente estos no son intencionados probablemente yo tampoco conozco a las personas que lo han hecho así que no puedo dar mi opinión pero vamos a pasar a un ejemplo donde también se habla de sesgos en algoritmos pero esto está hecho completamente aposta ¿vale? Esto es un estudio de Carnegie Mellon donde descubrieron hicieron perfiles crearon perfiles en Google de hombres y de mujeres y empezaron a analizar las ofertas de trabajo que reciben unos y otras y entonces encontraron que para ofertas de trabajo muy bien pagadas no me acuerdo ahora cuál era la cantidad si era por encima de 100.000 dólares o algo así un hombre tenía seis veces más probabilidades de recibir una oferta de trabajo de un salario alto que una mujer y no sólo eso sino que el tipo de ofertas de trabajo que recibían los hombres y las mujeres eran diferentes por supuesto las ofertas de trabajo que recibían las mujeres se referían a trabajos menos cualificados que los trabajos de los hombres ¿por qué está sucediendo esto? ¿creéis que esto es algo que ha sucedido de forma inconsciente porque no no está sucediendo de forma inconsciente ¿vale? esto también da un resultado sesgado sin embargo es el otro tipo que yo estaba comentando son cosas hechas absolutamente a propósito y vuelvo a referirme a que en el diseño hay política si cuando una empresa va a poner un anuncio Google le da la opción de marcar tics y casillas diciendo este anuncio quiero que lo vean sólo mujeres o sólo hombres o sólo personas blancas o este anuncio quiero que lo vean sólo personas deprimidas como sabéis que permite Facebook hacer a sus anunciantes también ¿sabíais lo de Facebook? también vale pues luego ahora tengo otro de Facebook ahora voy a ir con Facebook entonces este es un ejemplo de diseño que está hecho absolutamente a propósito y cuando estábamos hablando de que el código es ley y aquí me gustaría incidir en que discriminar a una persona por cualquier razón en este caso por una razón de sexo para una oferta de trabajo es ilegal sin embargo como la aplicación de Google me les permite hacer esto a las personas que ponen anuncios al final ¿quién está haciendo la ley? es Google el que está decidiendo que se puede discriminar a las personas cuando la ley dice que no se debe permitir esto este es otro ejemplo que también está curioso ¿no? en los jurados de concursos de belleza pues evidentemente las personas que juzgan tendrán sus prejuicios y muy probablemente pues las personas que tengan la piel más oscura tendrán menos probabilidades de ganar el concurso si el jurado es humano que las personas que tienen la piel más clarita cuando se diseña un sistema de inteligencia artificial que haga de jurado en un tipo de concurso de estos pues ¿qué información se le va a dar? pues las personas que han ganado las fotos de las personas que han ganado el premio en los últimos X años que en su mayoría serán blancas ¿qué es lo que pasa? que el sistema aprende que las blancas son más guapas que las demás y entonces cuando se deja a este sistema actuar como jurado el problema es que si ya antes probablemente las personas de piel más oscura tenían menos probabilidades de ganarlo ahora como el sistema va a tender a dar la respuesta con la que tiene mayor probabilidad de aciertos pues prácticamente no tienen ninguna esto es otro efecto que se ha visto de cómo los algoritmos heredan y implementan nuestros sesgos inconscientes quiero entender que en ese caso también son inconscientes pero tampoco lo sé pero aquí tenemos un ejemplo que denunció ProPublica en Estados Unidos es un sistema de inteligencia artificial que se está utilizando los juzgados para determinar personas que han realizado delitos pequeños que probabilidades tienen de reincidir y de pasar a cometer delitos más graves y entonces resulta que el sistema a la persona de la derecha pues que había robado una bicicleta los delitos eran prácticamente equivalentes eran delitos menores pues a esta señora la marca como de alto riesgo de volver a reincidir y le da un 8 que es una puntuación muy alta y a este señor le da una puntuación de 3 pasan los años y resulta que este señor está en la cárcel porque ha reincidido varias veces y ha acabado en la cárcel y esta señora no ha vuelto a reincidir entonces casos como estos hay unos cuantos esta organización propública pues lo estudia es un caso parecido al que hemos visto de Cibio aquí en España estudia los casos hace un seguimiento tiene la sensación de que este sistema está dando resultados con prejuicios dando resultados sesgados creo que los prejuicios son otra vez en el mismo sentido las personas con la piel oscura pues son normalmente más peligrosas que las personas con la piel blanca piden el código fuente piden que se les dé la información que hace falta para revisar el sistema y tratar de entender por qué este sistema está haciendo esto y dónde está el fallo el gobierno se niega y bueno pues también andan en litigios igual que aquí en España he comentado con Cibio este no sé cómo voy de tiempo porque es que tengo un montón de ejemplos media hora llevo media hora ah me queda todavía ah vale entonces vale vale entonces vale este ejemplo no sé si lo conocéis esto es de octubre del año pasado es un sistema bueno sabéis que os podéis imaginar que lo de revisar currículum y decidir quién es mejor y todo eso es muchísimo trabajo es un rollo entonces Amazon pues decide que van a crear un sistema de inteligencia artificial que les haga ese trabajo que es un rollo total le pueden dar la información de la gente que han contratado los últimos 10 años y que aprenda que aprenda que saque conclusiones de que gente es buena para trabajar en Amazon y se lo seleccione directamente el sistema problema que se encuentran que de pronto el sistema pues a todos los currículums que tienen algo que denote que ese currículum es de una mujer les empieza a quitar puntos y los empieza prácticamente a dejar por inválidos y a no tenerlos en cuenta y tiene otros fallos el sistema también porque también estaba teniendo en cuenta otras cosas que no se esperaban que estuviera teniendo en cuenta y tampoco les estaba seleccionando supuestamente los mejores candidatos y candidatas pero el problema más gordo que saltó además a digamos a la luz pública es que el sistema de Amazon para reclutar gente en Amazon directamente prácticamente estaba descartando a las mujeres y este además sistema se estaba utilizando para puestos tecnológicos entonces es otro caso de hecho Amazon se ha negado a dar las cifras de porcentajes de personal masculino y femenino que tiene en su plantilla tecnológica y claro que ha hecho Amazon para entrenar al sistema pero vamos la mayoría y ahora vamos a ver una transparencia pero estamos hablando de que en el sector tecnológico hay un 70% o más de hombres que de mujeres con lo cual si Amazon le ha dado los currículums de la gente que ha contratado en los últimos años pues la mayoría son hombres y volvemos otra vez a la misma que os estaba contando antes el sistema que conclusión saca pues que son mejores los hombres para programar que las mujeres y entonces empieza a descartar currículums de mujeres lo que ¿eh? pero eso sí eso es una buena pregunta y que a lo mejor es otro tema para otra charla pero básicamente tenemos dos a ver tenemos una situación en el mundo tecnológico y es que por algún motivo que estamos intentando entender las mujeres no se sienten atraídas para estudiar informática ¿vale? los últimos 20 años el número de mujeres en los grados de ingeniería informática en el mundo ha descendido y parece que sigue yendo para abajo entonces por algún motivo las mujeres no estudian con lo cual la cantidad de hombres graduados frente a mujeres es mucho mayor es mucho más fácil si sacas una oferta de trabajo que te lleguen currículums de hombres esa es una posible causa ¿vale? también me consta que hay empresas que haciendo un esfuerzo grande hasta que no tienen por ejemplo la misma cantidad de currículums de hombres que de mujeres no cierran la oferta para tener las mismas posibilidades de contratar una mujer que un hombre pero eso lo hacen muy pocas empresas y es complicado o sea que contratar mujeres es difícil porque hay menos ¿vale? pero luego hay otra parte que son los sesgos de género los sesgos de género hay digamos esta idea de que las mujeres ya lo hemos visto con el traductor de Google ¿no? los ingenieros son hombres que hacen cosas son sesgos de género se tiende a valorar más a un hombre que a una mujer ¿vale? yo he visto algún informe en el campo en concreto de la ciberseguridad bueno es que hay muchísimos estudios de los temas de los sesgos de género pero en general a una mujer se le exigen más que a un hombre para acceder al mismo puesto de trabajo para acceder a la misma beca en fin me ha sacado un tema ahí candente pero en general en las empresas tecnológicas se prefiere a los hombres en general ajá es que es otro tema sí ¿vale? entonces se juntan digamos estas en el mundo de la iba a hablar de todas formas un poquito de ese tema ahora después pero en el mundo de la tecnología se da esta circunstancia es muy difícil encontrar mujeres y luego además las mujeres tienden a irse de la industria tecnológica porque no es una industria que las trata especialmente bien entonces bueno el resultado de aquella de la industria que es que no no si es que lo iba a dejar y que se perdieron de la industria es la conclusión de la industria que las chicas a la hora de que se van a desastre de la ciudad y en las otras y en las que usan la casa de las familias es que es otro tema así ¿queríais comentar algo a alguien o preguntar? vale entonces en relación a los sesgos los hechos son que hay muchos más hombres cuando entrenan al sistema el sistema el sistema aprende que claro lo que ve es un porcentaje de currículums de hombres y digamos este ejemplo lo quiero traer porque es un ejemplo más de cómo estos algoritmos o estos sistemas heredan nuestros riesgos pero es que además los amplifican porque si una mujer ya tiene digamos pocas probabilidades de que la contraten en Amazon simplemente puede ser mujer pues resulta que si quien va a evaluar su currículum es un sistema al que se ha entrenado con los currículums de las personas que ha contratado a Amazon en los 10 años pues le pasa algo parecido a lo que a las mujeres con piel oscura en un concurso de belleza que sus posibilidades empiezan a reducirse drásticamente porque el sistema empieza automáticamente a descartar o a valorar y a empezar a quitar puntos a los currículums simplemente por ejemplo porque aparecía la palabra mujer que era una de las cosas que les pasaba ¿vale? y este este ejemplo a mí me parece especialmente interesante porque Amazon ha intentado arreglarlo Amazon ha invertido muchos millones en este proyecto y además se querían quitar un un trabajo muy pesado de encima o sea que tenían mucho interés en que esto funcionara y no tenían un interés desde luego consciente y explícito en que estuviera discriminando a las mujeres y además saltó a la luz pública y además es ilegal con lo cual tenían que arreglarlo ¿vale? y no han sido capaces de arreglarlo sí bueno nos reímos pero es para llorar ¿no? es para llorar porque bueno inconscientemente le estamos dando un mensaje al sistema que en realidad le estamos dando un mensaje que tenemos nosotras en nuestra cabeza pero bueno es inconsciente nos damos cuenta que lo ha captado y encima lo ha magnificado lógicamente lo querríamos arreglar ¿no? bueno pues al final han tirado han cerrado el proyecto porque no son capaces de arreglarlo y esto me parece que es un tema importante cuando hablamos de sesgos cuando hablamos de temas de inteligencia artificial que tiene que ver con algo que no sé si nos toca ya ¿vale? que es la explicabilidad ah no es que os prometí de Facebook de Facebook vale Facebook hace algo parecido con su esto es una denuncia que ha puesto el propio gobierno de Estados Unidos a Facebook ¿vale? y en este caso es el Ministerio de Vivienda porque la forma en que Facebook deja a sus anunciantes que seleccionen los objetivos de sus anuncios ha resultado en una gran discriminación para os podéis imaginar que colectivos de la población de acceso a una vivienda digna ¿vale? ¿por qué? porque Facebook deja de seleccionar todo y además creo que deberíamos ser conscientes que el problema no está solo en todos los datos que estamos dando a todas estas aplicaciones sino en todos los algoritmos que hay por detrás que están analizando todo a qué hora te conectas cuánto rato estás conectado todo y están sacando millones de conclusiones sobre las personas que estamos utilizándolas entonces por ejemplo Facebook tiene a la gente clasificada deprimida optimista el estado de ánimo todo y no solo las tiene a las personas clasificadas esa información luego la utiliza porque a las personas que ponen anuncios les sacan las casillas les sacan la casillita de quiero ponerle mi anuncio a hombres jóvenes deprimidos o quiero excluir de mi anuncio a personas de tal religión o de tal orientación sexual o de tales ideas políticas vale y fijaros si es digamos grave el asunto que esto está sacado de la página web del gobierno de Estados Unidos vale esto es de ahora de marzo de este año entonces cuando voy a volver a insistir un poco más estas empresas están haciendo política estas empresas son las que están determinando qué cosas son aceptables y qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer qué tipo de personas quiere una empresa contratar porque les deja el programa tiene la opción de marcar las casillas y los sistemas tienen la opción de analizar obtener esa información obtener esos perfiles específicos y decidir no tú no ves este anuncio de este trabajo tan bien pagado vale y este es el tema al que iba a ir que creo que también es interesante porque estamos hablando de sesgos y como todas las personas tenemos sesgos y nuestra visión del mundo de las personas que están diseñando esta tecnología hay una parte que tiene que ver con intenciones e intereses y hay otra parte que es completamente inconsciente pero quién está diseñando esa tecnología entonces podéis verlo aquí mayoritariamente azul que son los hombres el de abajo falta Amazon porque no han querido dar esos datos pero fijaros que estamos hablando de un 70-75% de hombres blancos vale porque creo que el matiz de blancos también es bastante importante entonces esta industria está mayoritariamente compuesta por un tipo de personas que tienen un tipo de experiencia vital un tipo de intereses y que la tecnología que están diseñando está reflejando también esa visión de esas personas que están diseñando estas tecnologías que como estamos viendo están en todas partes y están afectando muchísimo a nuestras vidas y me gusta esta cita de este señor que lo está enfocando desde un punto de vista meramente productivo de las empresas y simplemente hace un aviso de que la falta de diversidad en los equipos de diseño de tecnología está produciendo grandes pérdidas a las empresas y está haciendo comentarios como que las experiencias vitales de las personas que diseñan son las que al final están determinando cómo es el diseño limitando ese diseño y lo que habla es de me gusta la expresión de los rostros pálidos pero básicamente está diciendo que así no vamos a llegar a poder diseñar la mejor tecnología posible insisto que este señor no está hablando desde ningún punto de vista de justicia social lo está enfocando simplemente desde el punto de vista de ganancias económicas de conseguir obtener los mejores productos posibles pero los comentarios que hace me parece que son muy pertinentes y quería traerlos aquí entonces hay un tema que es muy importante que está empezando también a tratarse de una manera iba a decir normativa pero todavía está muy verde la normativa pero creo que es algo muy importante de poner encima de la mesa en un nivel social que es que tenemos que ser conscientes que tenemos que tener la respuesta a esta pregunta tenemos que saber por qué un algoritmo ha tomado una decisión y no otra y cuando digo que tenemos que saber digo empezando por las personas y vuelvo al ejemplo de Amazon a las personas que están desarrollando esta tecnología que tienen que tenerlo en cuenta antes durante y después pero estamos hablando y yo también en este sentido he escuchado hablar a abogadas que un abogado o una abogada necesita saber por ejemplo si alguien pone alguien decide hacer una demanda pues el abogado o la abogada va a pedir explicaciones de por qué a su cliente le han denegado una determinada ayuda etcétera etcétera por supuesto todo esto está llegando a los tribunales pues los jueces y las juezas también tienen que saber por qué un algoritmo ha dado una determinada respuesta y por supuesto toda la ciudadanía y estamos viendo ejemplos de aplicaciones o sistemas de inteligencia artificial que están decidiendo si yo pues igual dentro de tres meses hoy soy muy simpática pero dentro de tres meses me voy a convertir en una criminal oiga por qué ha dicho el sistema eso yo tengo derecho a saberlo como ciudadana entonces creo que esto es un tema que es importante que se empiece a hablar y que salga digamos del ámbito técnico y del ámbito tecnológico y entonces es un tema que por ejemplo en el reglamento general de protección de datos ya aparece reflejado aparece reflejado el tema de la transparencia algorítmica y cuando se habla de transparencia algorítmica se está hablando de eso oiga este algoritmo porque me está diciendo que no o porque me está diciendo que sí vale y entonces digamos que hay como dos niveles en cuanto al tema de la transparencia algorítmica uno que es lo que se está empezando a reflejar yo no soy abogada pero con abogadas expertas en protección de datos y estos temas que he hablado el comentario es que el tratamiento que hace el reglamento general de protección de datos es un poquito flojo pero lo que se está hablando es de auditabilidad vale yo soy más de la posición de pro pública y cibio oiga no auditable el algoritmo por supuesto tiene que ser pero es que además yo tengo derecho igual que tengo derecho a saber cuál es la ley que se me aplica en mi país tengo derecho si en este caso se me va a aplicar el resultado de un algoritmo tengo derecho a ver el algoritmo y a leer el algoritmo y cuando estamos hablando de sistemas de inteligencia artificial pues a lo mejor ver el código fuente ver el código que han escrito las personas que han escrito ese algoritmo no me va a decir mucho porque voy a ver una red de celdas que cada una hace una cosita y una parte del procesamiento todas interconectadas y que ni las mismas personas que han diseñado eso son capaces de explicar porque de pronto con una pequeña variante en la foto del gato decide el sistema que sus guacamole en vez de un gato entonces en ese caso estaríamos hablando no solo de código fuente estaríamos hablando de saber con qué datos se ha entrenado cómo se ha entrenado y qué colección de datos se ha seleccionado para enseñarle perdón a ese sistema ¿voy bien? 10 vale voy bien no tengo ya ya muchas entonces bueno voy a traer alguna buena noticia también esto de momento es solo una guía ética ahora lo he desglosado un poquito porque me imaginaba que esto no se leería muy bien tiene 55 páginas y está muy bien la Unión Europea está empezando a hacer comités de ética para examinar todas estas cosas y a dar pautas y a dar guías que está muy bien como comienzo aunque yo diría que mi opinión sería que la situación es más urgente que para estar dando solamente recomendaciones de buenas intenciones pero bueno por algo se empieza por lo menos está en negro sobre blanco impreso en algún sitio el tema de la IA lícita ni lo tocan solo hablan de la parte ética y de la parte de la robustez está enmarcado todo el documento con respecto o dentro del respeto a los derechos fundamentales de las personas y están enunciando cuatro principios éticos el respeto a la autonomía humana la prevención del daño la equidad y ese concepto del que yo espero que se empiece a hablar cada vez más que es el tema de la explicabilidad oiga explíqueme porque este algoritmo me ha dado este resultado y si el resultado está sesgado o contiene prejuicios arregle el algoritmo ese es el tema dicen que por supuesto los principios éticos están muy bien pero hay que aplicarlos entonces dan siete requisitos de aplicabilidad otro tema que también se está debatiendo y no sé si sabéis que hace tres años ha habido por ahí circulando una carta que hemos firmado muchas personas porque se están empezando a utilizar estos sistemas de inteligencia artificial en armamento no sé si sois conscientes o no pero se está utilizando en el armamento militar entonces ponemos un sistema de inteligencia artificial en un dron que además tiene para disparar y le decimos que detecte cuáles son las personas peligrosas y que les dispare eso se está utilizando y ha habido un llamamiento por parte de la comunidad científica a que se deje de utilizar este tipo de sistemas en sistemas militares entonces bueno toda la parte de acción y supervisión humanas es decir que al final de toda la cadena haya una persona que revise es el resultado no he traído ningún ejemplo pero también estamos hablando de sistemas médicos es que están en todos los sitios estos sistemas que al final la decisión la tome un ser humano no un sistema que pueda utilizar el sistema para ayudarle a hacer su trabajo pero que no reemplace en la toma de decisiones a un ser humano estamos hablando de solidez técnica de seguridad por supuesto porque manejan montones y montones de datos estamos hablando de gestión de privacidad estamos hablando de transparencia de bienestar social de no discriminación y de rendición de cuentas entonces bueno por lo menos parece que se quiere insistir en que todo esto es necesario e imprescindible y por supuesto que pueda pasar un proceso de evaluación es decir que se pueda comprobar que ese diseño cumple con esos principios éticos pero en cualquier caso esto es una guía ética es decir unas recomendaciones y es interesante porque desde la industria en este caso armamentística no sé si sabéis quiénes son los de DARPA no son mis personas favoritas para citar pero tienen una presentación buenísima si queréis más detalles técnicos sobre estos sistemas tienen una presentación buenísima porque desde el punto de vista de la industria y de quienes están usando estos sistemas son muy conscientes que estos sistemas están generando mucha desconfianza y que efectivamente de hecho en las empresas también se está hablando de este tema de explicabilidad y estas siglas X, A, Y que son explicabilidad de los sistemas de inteligencia artificial entonces la situación y esto estas transparencias son del 2017 me parece que eran o sea que son recientes que no es que sean de hace 20 años y desde la misma industria se reconoce que hoy en día hay muchos sistemas donde nos dan un resultado con un 93% de probabilidades de que ese resultado sea cierto para que nos dan la probabilidad para que sepamos si podemos fiarnos mucho o no pero realmente no hay ninguna manera de averiguar porque el sistema ha llegado a esa conclusión y sin embargo la idea y en lo que se está trabajando y es cierto que en la industria si se están tomando en serio esto porque si no nadie va a querer comprar estos sistemas claro es que cuando alguien utiliza un sistema el sistema le diga por qué ha tomado esa decisión y si os fijáis en la cajita de en medio esto no sé si le funciona al puntero si os fijáis en la cajita de en medio esto es una red neuronal fijaros la diferencia como me ha gustado mucho esta transparencia como ha representado aquí la red neuronal que es como están siendo diseñadas y funcionando ahora mismo y esto es otra arquitectura diferente donde hay una trazabilidad donde se pueden seguir los pasos de por dónde ha ido tomando decisiones este sistema y por tanto poder establecer lo mismo que os decía antes del ELSE que se veía ahí en el código decir bueno ha sido en este punto donde el sistema ha fallado y aquí es donde tenemos que trabajar para ser capaces de arreglar este prejuicio porque estamos hablando de sesgos que nos están mostrando el sistema y ya por último me queda ¿no? cuatro vale bueno y ya por último y ya lo he avanzado un poco cuando he hablado de la guía pues que está está muy bien a mí me parece estupendo esa guía de la Unión Europea está fenomenal me parece estupendo que se les indique a esta industria pues que se les dé indicaciones de buenas intenciones y cómo habría que hacer las cosas si las cosas se hacen bien pero volviendo al principio de la charla hablando de que en el diseño y política hay una intención y hay unos resultados y los resultados son que podemos o no podemos hacer determinadas cosas o que recibimos o no recibimos determinada información o tenemos o no tenemos acceso a determinados recursos me gustaría hacer una comparación con otro tipo de ingenierías socialmente ahora mismo y me he permitido pues haceros aquí un copy paste de un trozo del código penal el código penal dedica un título específico a los delitos o a los temas relacionados con la manipulación genética es decir en temas de ingeniería genética sabemos que lo que es la tecnología está muy desarrollada y se pueden hacer muchísimas cosas sin embargo como sociedad no admitimos que determinadas manipulaciones genéticas sean viables es decir que aunque tecnológicamente sea posible consideramos que eso no debería hacerse y sin embargo cuando estamos hablando de tecnologías informáticas pues parece que este concepto de que bueno pues como se puede hacer se hace como Facebook puede desarrollar un sistema que a partir de los patrones de las notas de polvo de mi cámara es decir determine donde he estado y con quien he estado pues lo hace y ahí está entonces quizás esto es más un tema de debate ¿no? pero quizás deberíamos empezar a plantearnos que a lo mejor no todo cabe no todo deberíamos dejar que se desarrolle solo por el hecho de que se puede hacer y ya con esto quería terminar o sea que bien no, no me he pasado bien gracias gracias Gracias.